Una raya en el coche Pinta uñas del chino Música Gracias por ver el video. Venga chicos, vengan chicas a bailar, todo el mundo viene ahora sin pensar, esto es muy fácil lo que hacemos aquí, esta es la guita que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, un, dos, tres. Izquierda, derecha, 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 que la derecha se riza delante de las... ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vaya tres, vaya tres! ¡Vaya tres, vaya tres! ¡Vaya tres, vaya tres! ¡Vaya tres, voy! ¡Vaya tres, voy a dar un poco! La vida y de buena familia Tú prefieres a un ciclo de carrera Que tengan un móvil extranjero Buenas vagas luchas de las afueras Gracias que soy un gobernador Y que solo el gobernador está portado Cuando llegue el próximo domingo Voy a traerlo para impresionar Tengo un plato amarillo Quiero que se lleve ahora Tengo un plato amarillo Suavecito para arriba Para abajo ¡Suevecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Suevecito para arriba! ¡Para arriba! ¡Sensi! ¡Para la bolsa! ¡No la bolsa de estatura! ¡Todo lo mismo bailamos! ¡Para la bolsa! ¡Más guapo! ¡Mmm! 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 Si, si, si! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Shit! ¡Mmm! ¡Mmm! Si, si, y! ¡Y... I... I... Iban a building... ¿¡Sabes ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! No. Sí. A ver si no se lo mueve. ¿Cómo ha quedat? No. I, i, no, 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 no. I tenim un moch. O, 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 o. Mira, mira, com s'estimen. No. Que son germans. I de, i de negra, no. I de gris. I no, negra, bruixa i blanc. Que fan mal. I, 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 i negra, bruixa i blanc. Pobre dame. I no, i no negres. Que son germans. Sí. Entrenem. Un germà i una germana. Un! Un-nig i una nina. Qui és un nina? Aquest. No. Ara no hi ha idea. Aquí una té un poc de taques i una en tetres. I aquí en tetres un nina i una poc de nina. Com això que té pel, com a, amb, 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 com a, amb amb, amb, com a, amb amb, amb, amb toqui fara. Que tenen, moltes fares. ¿Puedo caer, Juan? ¿Es imposible hacer... ¿Qué te mueves, esas gallinas? Se les manja. ¿No? No. Se asusten. ¿Puedo caer? No los han agafado. ¿Cuándo está? ¿Cuándo se la han trovado? Es moch. ¿Puedo caer bo? ¿Déjate ahora? ¡Atúra! ¡Nos merepinan! ¡Má ha hecho una otra vez! ¡Shh! ¡Atúra! ¡Puedo caer, Señor! ¡A ganará! No te tengo muy mocha, aquí es. Entra que fue y va a que se fue pancha. Puyo y va a ser, mira. Dani, tranquilo, que... A que puyo y va a ser pancha. Dani, que se fue pancha. No, no me es. Que dice que no me es. No, se asusta. Dani, que... Juro, juro que se asusta. Yo, te lo haré tú. Vale, juro. No me, no me. Dani, más. Juan, eso aguanta. Ya. ¿Vos portáis o ve? Voy. ¿Por aquí? Vale. Vale. ¿Cómo? ¿Quién? Ya. ¿Tú, don't? La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Dios. Esta muy potenciada Iguro el motor, iguro el motor Iguro el motor Iguro el motor Sería un motor Un motor Yguro el motor Yguro el motor El motor El motor Es un motor El motor ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Mole eso! ¡Mole! ¡Ah!